¿Sabías que cuando alguien siente que está siendo perseguido o espiado, y realmente no hay razones para pensar eso, podría estar experimentando lo que se llama un delirio de persecución? Es bastante fascinante, pero también un poco preocupante, como la mente puede llegar a convencernos de cosas que no son ciertas. En este video hablaremos del delirio de persecución, pero antes, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Las causas pueden ser súper variadas. A veces, esto ocurre en personas que tienen ciertos trastornos mentales como la esquizofrenia o el trastorno delirante, que antes solían llamarse paranoia. Y no solo eso, incluso trastornos de ánimo como el bipolar, en sus fases más agitadas, pueden hacer que alguien sienta que está siendo perseguido. También hay situaciones donde el cerebro está afectado por otras cosas, como una lesión, o enfermedades que van deteriorando las neuronas, como el Alzheimer. Estas condiciones pueden alterar la percepción que tiene una persona de lo que está pasando a su alrededor. Y no podemos olvidarnos de las sustancias, ¿verdad? Drogas estimulantes o alucinógenas, y hasta el alcohol, pueden hacer que alguien sienta que está en una película de espías, pero sin los efectos especiales y el presupuesto de Hollywood. Los síntomas asociados con el delirio de persecución incluyen, cuando alguien está experimentando delirios de persecución, es como estar en un thriller psicológico las 24 horas del día. Lo primero y más obvio es que la persona está convencida de que alguien, o incluso un grupo, está tras ella. Puede pensar que la vigilan, la siguen, le tienden trampas o hablan a sus espaldas. Y aunque suene a película, para la persona que lo vive es totalmente real. Esta creencia no es algo que tomen a la ligera. Viene acompañada de mucha ansiedad y miedo, a veces ira o irritabilidad, porque se sienten constantemente amenazados. Imagina lo agotador que debe ser pensar que nunca está seguro, ni siquiera en lugares o con personas que deberían de ser de confianza. Debido a esto, alguien con estos delirios puede empezar a actuar de manera bastante peculiar. Podrían cambiar sus rutas habituales al trabajo o a la casa, evitar ciertos lugares públicos o incluso alterar su apariencia para pasar desapercibidos. Algunos pueden llegar a confrontar a las personas que creen que los persiguen, lo cual puede llevar a malentendidos o conflictos. Además, esto afecta cómo se relacionan con los demás. Pueden volverse muy desconfiados incluso con amigos o familiares, lo que muchas veces daña sus relaciones. La soledad y el aislamiento no son raros en estos casos. Consecuencias. Cuando alguien vive con delirios de persecución sin buscar ayuda, puede enfrentar consecuencias realmente serias. Primero que todo, está el riesgo de que sus relaciones se deterioren aún más. Imagina lo difícil que es mantener conexiones con amigos o familiares cuando no puedes confiar en ellos, creyendo que forman parte de la conspiración contra ti. Esto puede llevar a un aislamiento social bastante profundo. Luego está el impacto en el trabajo o los estudios. Concentrarse en tareas diarias, interactuar con colegas o cumplir con tiempos se vuelve un desafío mayúsculo. Si sientes que todos a tu alrededor podrían estar en tu contra, no es raro que las personas en esta situación terminen perdiendo sus trabajos o abandonando sus estudios. Además, el estrés constante y el miedo pueden tener un efecto devastador en la salud física. El cuerpo, en modo de lucha huida, todo el tiempo puede llevar a problemas como hipertensión, problemas cardíacos, insomnio y un sistema inmunológico debilitado. Sin mencionar el impacto a la salud mental, intensificando la ansiedad, la depresión y, por supuesto, intensificando los propios delirios. Por otro lado, sin tratamiento hay un mayor riesgo de comportamientos autodestructivos o incluso peligrosos. Algunas personas pueden recurrir al alcohol o drogas para lidiar con su miedo y ansiedad, lo cual solo complica malas cosas. Y en casos extremos, la desesperación y el aislamiento pueden llevar a pensamientos o acciones suicidas. El tratamiento del delirio de persecución suele ser bastante integral, combinado con medicación y terapia, además de un buen soporte social. Lo primero que se suele considerar son los medicamentos antipsicóticos. Estos pueden ayudar a reducir la intensidad de los delirios, haciendo que la persona se sienta menos amenazada y más en control de sus pensamientos. No es instantáneo, pero muchas personas experimentan una gran mejora con el tiempo. Luego está la terapia psicológica, y aquí es donde se ponen interesantes las cosas. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, es realmente efectiva. Ayuda a la persona a identificar y desafiar los pensamientos que sostienen el delirio. A través de técnicas específicas, el terapeuta puede guiar a la persona para que examine la realidad de sus creencias y aprenda a manejar la ansiedad asociada a ellas. También puede ser útil la terapia grupal, el apoyo de familia y amigos, y abordar cualquier uso de sustancias que pueda estar contribuyendo al problema. ¿Has sufrido o conoces a alguien que haya sufrido de este delirio? Cuéntanos en los comentarios y nos vemos en otro video de Psicología Animada. Hasta la próxima.